Hola gente aquí estamos en un nuevo vídeo y bueno estamos aquí en la famosa beta de titanfall este juego que está hablando hace muchos dos días y bueno antes de decir nada esta beta es este gameplay es de la versión de xbox one también la tengo en pc pero yo es que empecé me puse a jugar y soy manco no lo siguiente no se me da muy bien jugar y entonces pues pues lo saco de aquí no el gameplay de fondo y comento las cosas con este el empleo de fondo como estoy diciendo hay que decir que la beta era cerrada y tienes que pedir código si yo tenía dos de xbox one y uno de pc y como sobraba uno de xbox one iba a sortearlo más que sortearlo no iba a regalarlo a ponerlo aquí en un vídeo el primero que lo viera que lo pillara pero han puesto la beta abierta y creo que la han ampliado un día más hasta el día 19 y entonces pues decidí pues nada para que voy a poner el código si ya está abierta si tienes la xbox one al menos en xbox vale y yo es el donde la tengo el código y si todo tal tal para que voy a regalar si lo puedes descargar ya en principio bueno el juego este que me parece y cosas de esas no he estado jugando unas cuantas partidas de hecho esta es una partida ya que en la que suba al nivel 10 tenía muchas partidas grabadas pero decidí coger esta porque pese a que no es una partida en la que en la que mate más o sea la que más bajas hago me parece una partida bastante dinámica aunque en general suelen ser bastante dinámicas o sea este juego quedarse quieto es vamos mortal y no te puedes quedar quieto este juego tiene cierto constante movimiento de buscar pim pam para allá y además la jugabilidad te lleva a ello no poder saltar correr por las paredes incluso después que hay enganchado en la pared disparar desde la pared el tema de los titanes ahora vamos a hablar un poco de eso yo lo que he jugado me ha gustado vale en general en términos generales si bien es verdad que tiene cosas pues que podrían mejorar o cambiar pero bueno el tema por ejemplo de los bots vale es una cosa que no me gusta demasiado ya que sabéis son seis contra seis pero por el medio hay bots tanto en un bando como en otro vale tenemos bots que encima son gilipollas porque son muy tontos estás delante de ellos y bueno ya puedes ir a cuerpo a cuerpo incluso porque es que no te hace una mierda es que tardan cuando quieren dispararte ya te ha sacado o sea ya te ha salido un titán 20 veces y eso bueno ya que van a poner bots pues por lo menos podían hacerlo bien porque a mí me parece muy tonto espero que la versión final mejore el tema del motor gráfico también se ha hablado de que no es una gran cosa y bueno sabemos que es una versión muy modificada del source vale el source para los que no sepáis pues bueno de hard life de porta y todos los juegos no les por dead y realmente bueno en xbox al menos la beta va en 790 pero 792 o algo así en pc puedes ponerlo hasta 1080 no más que he probado las dos versiones pero tampoco es un cambio que digas es espectacular el cambio no realmente tampoco es una cosa que se note y realmente el motor gráfico este estos gráficos a mí realmente no me disgustan realmente tampoco me disgusta como digo no no es lo que más me pueda llegar a desagradar de hecho no me desagradan tampoco oye son lo que son y bueno está bien no lo importante es la jugabilidad de este juego y la diversión que es muy divertido tenemos en principio la beta tres clases luego podemos crearlos nosotros las las nuestras también tenemos al titán que el titán te lo sacas más que te lo sacas te lo tienes por narices no es que tengas que hacerte tantas bajas como las ventajas del call of duty o sea con las rachas de bajas que diga tienes que que esperar a una cuenta atrás de determinados minutos pero si eliminas enemigos esa cuenta atrás se va cortando y lo tienes antes si te lo revientan pues puedes volver a conseguir otro titán esperando otra cuenta atrás y como digo si vas matando enemigos pues vuelves a tener el titán el titán puedes usarlo tanto tú contrándolo tú como dejarlo en la zona donde lo pides a modo de torreta por decir una manera o puedes hacer que te siga y tú vas a pie y el titán te sigue sólo también tiene su componente estratégico y luego los titanes puedes acabar con ellos los dos rivales no necesitas un titán precisamente para acabar con él ya que tienes una arma llamada anti titán de hecho cada piloto lo que son los soldados de a pie lleva tres armas vale una principal una secundaria que son las típicas de siempre y luego la anti titán que hay como un lanzacohetes y una ametralladora más tocha que son para matar a los titanes puedes matarlos pues ya sé ya se sea a pie de suelo mientras no te pille por los tejados e incluso te puedes subir a la chepa vale a la espalda encima de él y darle de lo lindo hay tiracos de hecho creo que está el gameplay se verá vale por eso lo metí también porque bueno el sueño vale o sea el gameplay aunque digo no es de lo que en los que más mato aunque decir una cosa normalmente matas más bots que humanos es otra cosa que cuando cuando ves el resultado a ver cuando estás jugando no sé pues quizás no te des cuenta no y te estás divertido de tal pero cuando acabas ver los resultados y dices joder pues no sé porque yo que sé igual matas cinco o seis humanos y matas 15 bots vale y te queda el cuerpo no sé es una sensación extraña yo prefería encontrarme más humanos no sé por qué no han podido poner un 12 contra 12 la verdad killzone 3 en ps3 lo tiene y va bastante bien hubiera sido la leche no sé si será por el tema de que pueda haber 12 juegos o sea 24 humanos y 24 titanes a la vez o cosas así el mapa no sé por qué será pero bueno igualmente el juego lo que cuenta es la diversión como digo y el juego yo creo que en principio logra divertir y más diciendo yo estoy yo que está muy desencantado con los ultras en primera persona con call of duty ya bueno el ghost ni lo compré ni todo pensado comprarlo la verdad a lo mejor si algún día lo tengo porque esté muy barato tirado de pez que no creo no digo que no no pero que no tengo pensado comprarlo vamos el battle fui pues no tuve el 3 y bueno para jugarlo pues llegó un momento que me cansaba y entonces no me llamaba mucho me gusta ver vídeo la verdad que sí sobre todo mira que 22 sube bastante battle y está bien pero jugarlo yo me da mucho abraza pero este juego ya os digo es adrenalina siempre generalmente pasa algo ves el mapa en movimiento igual ves caer un titán del cielo o esa no sé es una pasada la verdad hay clase por ejemplo hay francotirador no suelo jugar con francotirador me hice una clase con ella y la verdad que bueno todavía se me da muy mal pero yo que sé es una jugada distinta y aquí mira el momento que os decía yo cuando subes aquí a la chepa mira veis no hace falta que sea cuando os eyectáis del titán podéis saltar de un tejado ahí o vais por el suelo lo rodeáis que no os vea y le dais es una pasada esto la verdad y lo dicho un punto muy fuerte de este juego la jugabilidad es diferente y esto una cosa muy chula aquí bueno ahora me van a matar pero cuando hagas la partida y ganas el equipo ganador o sea el equipo perdero tiene que dirigirse a una nave vale para ser evacuado y el equipo ganador tiene que intentar cargarse a todos los los pilotos del equipo rival antes de que vayan a la nave también puedes destruir la nave y bueno si consigues que te evacuen creo que bueno te ganas una experiencia extra y si matas a soldados pues también eso es otro punto que está bastante bastante guapo no es una cosa que alucines digo hostia que puta pasada pero bueno es un detalle no no acaba la partida así sin más a la ya acabó y tal no tienes eso antes de acabar si has perdido también puedes intentar llegar a la nave y oye sacarte unos puntillos extra aquí perdíamos nosotros a mí me han pillado ya como veis pero bueno estaba viendo aquí a los demás jugadores y yo nada voy despidiéndome espero que os haya gustado este pequeño vídeo y un poco lo que os he comentado de este juego o que tendré ya que tengo la Xbox One quiero hacerme con juegos exclusivos y en principio será lo que tenga juegos exclusivos ahí se van lanzando poco a poco y este creo que para jugar online va a estar entretenido por cierto llevaba dos rayas de conexión esto no lo entiendo pero bueno y nada voy despidiéndome espero que os haya gustado un saludo a todos y nos vemos en los próximos vídeos del canal adiós